del discurso pronunciado esta misma noche por el presidente de la república Luis Abinader a través de una carrera de radio y televisión vamos a escuchar completa esa alocución presidencial posteriormente vamos a analizar este tema con el periodista y amigo de esta casa Miguel Guerrero y también con el politólogo Jaime Rodríguez vean las palabras del presidente Abinader Buenas noches hoy hace justo un mes tomé juramentación como presidente de la república y hoy quiero hablarles a ustedes dominicanos y dominicanos son ustedes quienes me vinieron son ustedes quienes votaron por un cambio son ustedes con quien vamos a transformar este país entonces dije que este sería un gobierno transparente y que rendiría cuenta siempre ayer presenté mi declaración jurada de bienes y esta es la primera vez en la historia que se hace de forma formalizada y transparente hemos hecho muchas cosas en estos primeros 30 días de mandato desplegamos una intensa agenda para hacer real el cambio que te prometí lo primero fue acometer las acciones urgentes que el COVID-19 nos obliga decidimos incluir 2 millones de dominicanos y dominicanas en el Servicio Nacional de Salud Senasa a partir de este mismo año habrá cobertura universal y gratuita para todos nuestros compatriotas este es el plan más ambicioso que jamás un gobierno ha puesto en marcha en el sector salud en la historia de nuestro país este plan de acción iniciado ya para contener la infracción del COVID-19 incluye realización masiva de pruebas PCR la contratación de mil médicos que estaban desempleados la habilitación de más laboratorios públicos y la autorización a laboratorios privados para realizar más pruebas incremento la disponibilidad de camas y la inclusión y participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales en el manejo de esta crisis la pandemia no discrimina entre picos y pobres ningún ciudadano va a enfrentar esta crisis que atenta contra sus vidas solo estamos a su lado para ayudarlos sin embargo no hemos descuidado el resto de prioridades destinamos ya 40 mil millones de pesos para que todos los jóvenes de la República Dominicana no pierdan ni una sola oportunidad de su futuro pusimos en marcha planes para nuestra educación pública tanto en recursos materiales como en la formación y capacidad del profesorado nos hemos adaptado rápidamente a las circunstancias que nos ha impuesto la crisis porque a nuestra llegada no existía plan alguno previsto asignamos recursos especiales a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS para que sus estudiantes puedan tener educación virtual y salvar sus eventos estamos invirtiendo más de 420 millones de pesos para que el sector turístico se recupere como motor que es de la creación de empleo y la economía de nuestro país en el sector de infraestructura arrancamos la planificación para iniciar la construcción de la autopista de Lamba de Santiago a Puerto Plata también convertir el puerto de Manzanillo en un gran centro de operaciones logísticas y de generación de energía para crear miles de empleos así como el proyecto de 3 mil habitaciones hoteleras en la zona turística de Pedernales siempre respetando nuestro medio ambiente para impulsar el campo colocamos a través del Banco Agrícola 5 mil millones en créditos para los productores a tasa cero la reactivación económica y la generación de empleo necesitan que movilicemos todos los instrumentos de inversión que estén a nuestro alcance hemos eliminado estructuras paralelas organismos superfluos y estamos haciendo un levantamiento de toda la estructura de gobierno para ver dónde malgastaban el dinero de los dominicanos y las dominicanas tengan por seguro nadie quedará impune si ha malversado el dinero del pueblo por ello designamos un ministerio público independiente cuya procuradora debe actuar con autonomía y sólo guiado por la constitución y las leyes de la república un cambio trascendental en nuestra historia apenas comenzamos y nos queda mucho camino por recorrer hemos empezado a dar los primeros pasos y vamos a hacerlo con ustedes porque el cambio es una tarea de todos es un propósito compartido y entre todos hacemos el mejor equipo muchas gracias y que Dios les bendiga